Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de inducción. ¿Qué dice? Demuestre, usando inducción, que la suma desde i igual a 1 hasta n de la fracción 1 partido por 3i menos 2, 3i más 1, es igual a n partido por 3n más 1, para todo n en los naturales. Entonces, ¿qué nos dice la inducción matemática? Nos dice que, primero debemos probar que hay un primer elemento, en este caso, desde n igual a 1, ¿cierto? Debemos ver que la suma desde i igual a 1 hasta 1, de 1 partido por 3i menos 2, 3i más 1, es efectivamente, eso es lo que tenemos que corroborar, es efectivamente 1 partido por 3 por 1 más 1. ¿Será cierto? Bueno, esta suma tiene solo un elemento, ¿cierto? Que es el elemento 1 partido por 3 por 1 menos 2, por 3 por 1 más 1. Y eso es lo mismo que, 1 partido por 3 por 1 es 3, menos 2 es 1, y 3 por 1, 3 más 1 es 4. Y es un cuarto, y el lado de acá dice también un cuarto. Por lo tanto, como un cuarto es igual a un cuarto, entonces se cumple la proposición para n igual a 1. La segunda parte dice, supongamos que la proposición es cierta para n igual a k. ¿Qué significa eso? Que vamos a suponer que la suma desde i igual a 1 hasta k, de 1 partido por 3i menos 2, por 3i más 1, es igual a, ¿qué es lo que dice? k partido por 3k más 1. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Esto se conoce como hipótesis de inducción. Ahora, ¿qué debemos demostrar? Por demostrar que la misma, misma, misma expresión se cumple, pero para el k siguiente, para el sucesor de k. Es decir, para k más 1. Lo único que cambia aquí es que aquí va a haber un k más 1, y aquí también. 3, k más 1, más 1, y aquí. 3, k más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la hipótesis de inducción, que para nosotros es cierta, ¿cierto? Para nosotros la hipótesis de inducción no está en tela de juicio. Por lo tanto, suponiendo esto, voy a sumar en ambos lados el término que falta en esta sumatoria, para que me quede igual a la de la tesis de inducción. ¿Sí? Esto que tenemos que demostrar se conoce como tesis de inducción. Entonces, ¿qué término me falta? Me falta el 1 partido por 3 veces k más 1, menos 2, por 3 veces k más 1, más 1. Entonces, si lo sumo a los dos lados, en el lado izquierdo me queda la misma suma que hay, pero hasta k más 1, de 3i menos 2, por 3i más 1. Y el lado derecho me va a quedar k partido por 3k más 1, más 1 partido por, y aquí vamos a maquillar un poco, esto dice 3, aquí, estoy mirando aquí, dice 3k más 3 menos 2, así que dice 3k más 1, y esto dice 3k más 3 más 1, y aquí dice 3k más 4. ¿Cierto? Entonces, si ustedes miran, ahora lo que hay que hacer es hacer esa suma de i. Para hacer esa suma de i, vamos a amplificar la primera fracción por 3k más 4. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que tengan el mismo denominador y poder sumarlas. Entonces, tenemos que eso es lo mismo que k por 3k más 4 más 1, partido por 3k más 1, 3k más 4. Y eso es lo mismo que 3k cuadrado más 4k más 1. ¿Sí? Y entonces, todo esto está dividido por 3k más 1, por 3k más 4. Ya, y ahora, ¿cómo factorizamos el polinomio que está arriba? Bueno, si nos damos cuenta, el polinomio que está arriba tiene como raíz al menos 1. 3k cuadrado más 4k más 1 se puede dividir por k más 1. De hecho, la división es 3k más 1. ¿Cierto? 3k más 1. Chequemoslo. 3k más 1 por k más 1 me da 3k cuadrado más 3k más k más 1. Así que me da 3k cuadrado más 4k más 1, que es exactamente lo que teníamos. Por lo tanto, vamos a reducir esto. Lo voy a dejar ahí. Por lo tanto, esto es igual que 3k más 1 por k más 1 partido por 3k más 4 por 3k más 1. Se cancela el 3k más 1 de arriba con abajo y me queda k más 1 partido por 3k más 4. Pero 3k más 4 es lo mismo que 3k más 1 más 1. Y esta es la expresión déjenme copiar aquí el lado izquierdo con el que partimos. Lo voy a poner aquí junto a la última línea. Esta es la expresión que estaba en la tesis de inducción. ¿Sí? Y como es la expresión que estaba en la tesis de inducción significa que hemos probado para acá más 1. Voy a volver aquí para que lo miren. Esta es exactamente la expresión que tenemos allá abajo. Por lo tanto hemos probado las hipótesis del teorema de inducción que es que la primera que hay un primer elemento phi de 1 se cumple si es que phi es la proposición ¿cierto? Se cumple y luego si phi de k es cierta entonces phi de k más 1 también es cierta y eso lo que hace es que por lo tanto para todo n en n la proposición es cierta entonces ¿cuál es la proposición que nosotros tenemos? Que la suma desde i igual 1 hasta n de 1 partido por 3 i menos 2 por 3 i más 1 es igual a n partido por 3 n más 1 ¿Sí? A lo mejor esto debería estar hecho. ¿Sí? Muy bien eso es todo por este video de inducción y nos vemos en un próximo video del curso de álgebra hasta entonces